bueno mi gente aquí estamos en la ciudad de ausburgo aprovecho este día que a pesar de ser un día un poco hoy mira como tengo el pelo a pesar de ser un poco lluvioso y frío pues aprovecho para salir a caminar un poco a la zona del ayuntamiento como se le llama la plaza del ayuntamiento y al acercar pues este ruido y que es y la sorpresa que tenemos es que aquí están celebrando el carnaval o el fachín alemán quieren verlo miren hacia acá interesante vamos a echarle un vistazo así mismo tenemos parque de diversión y un poco de todo a ver qué están celebrando acá pero qué es lo que estoy viendo el grupo musical a Rocco Mango Seguiré con más videos Chao